El embajador Carlos V, que nos acompaña esta noche. Embajador, hay quienes ya han comenzado a hacer comparaciones entre el presidente de Ucrania y el presidente Guaidó. ¿Cuáles serían para usted las diferencias de lo que puede hacer el embajador de Ucrania, las condiciones en las que él está peleando por su país y las condiciones en las que puede pelear Guaidó? Mira, yo creo que aquí, Carla, el punto central es que esta lucha que estamos dando refleja la lucha por la libertad, por la democracia, frente a los autoritarismos, si se quiere, criminales, que se está enfrentando el mundo hoy en día. Una se está dando en Venezuela, en sus espacios, en sus términos, en su contexto, y otra se está dando en Ucrania. Al final del día es la misma lucha. Yo creo que esa lucha que existió durante el siglo XX de ideologías, donde era la lucha del capitalismo frente al comunismo, que la termina ganando claramente el capitalismo. La nueva lucha del siglo XXI es la lucha de la libertad, democracia, frente a los autoritarismos criminales que estamos viendo en este momento. De manera que para mí son iguales esas luchas. Se dan en un contexto distinto. Nosotros hemos tenido, si se quiere, un genocidio o una en cámara lenta que ha venido generando, Carla, los mismos efectos que una guerra. Desplazamiento, destrucción económica, cero oportunidades, represión, terror, asesinatos, crímenes de lesa humanidad. Nosotros, si bien no escuchamos las bombas, si escuchamos el llanto, el dolor, el sufrimiento de lo que genera una guerra. Y la estamos dando en el contexto nuestro. Yo me siento profundamente orgulloso de la lucha que ha dado el venezolano a lo largo de estos años para enfrentar un régimen que hoy nos damos cuenta, y así lo denunciamos, que es capaz de matar y asesinar para mantenerse en el poder. Pero políticamente lo hemos derrotado en el sentido que la mayoría hoy del pueblo de Venezuela sencillamente no quiera la dictadura. Y la dictadura se mantiene porque es un régimen autoritario criminal similar al que existe, por supuesto, en lo que estamos viendo con Rusia. Y se está dando un contexto mucho más rápido y más violento por el uso de armas y porque Ucrania como tal tiene el dominio de un territorio y de una institucionalidad. Pero se lo pregunto de esta manera. Venezuela ya está invadida. La invasión comenzó hace muchísimos años, ¿cierto? No solo por parte de Rusia, sino China, Irán, Fuerzas Quds, todo esto, la guerrilla, todo esto que usted también describe en ese artículo. Entonces, ¿qué le queda a los venezolanos? ¿Pedirle armas al mundo? No, lo que hemos dicho es que no se va a resolver solo con Venezuela, que tiene un componente internacional y que nosotros no solo nos estamos enfrentando con Maduro, nos estamos enfrentando con ese autoritarismo criminal que hemos descrito y que se le suma, como tú dices, el apoyo a Rusia en los términos que he planteado. Se le asuma el apoyo de Irán, de guerrillas como el ELN y ahí está todavía el pueblo de Venezuela. Pero sin perder de vista que hay una derrota política de la dictadura, porque nosotros políticamente cambiamos la base de apoyo. Hoy la mayoría del pueblo venezolano, más del 80%, Carla, quiere salir de la dictadura y es solo con terror y miedo que se impone. Pero esto requiere fuerza nuestra de resistencia, como lo ha demostrado el pueblo de Venezuela, con errores, con aciertos. Pero ahí está claramente esa mayoría intacta, más del 85%, pero requiere también de un acompañamiento internacional por la característica de la lucha que nos estamos enfrentando. Ahora, hay una diferencia aquí. En Ucrania había libertad. Se trata de una democracia. El presidente en ejercicio tiene el control de la Fuerza Armada. Correcto. Tiene el control de la Fuerza Armada y tiene el control de las instituciones, digamos, ¿no? Y es una invasión extranjera. Venezuela, digamos, tiene un gobierno interino que no tiene ese poder de fuego y además la invasión ya está en marcha, ya está adentro, ya esas fuerzas ya ocuparon por lo menos 20 estados. Esa sería la diferencia. La gran diferencia es esa, que tú tienes un autoritarismo que está en ejecución de esa política interna. Pero la lucha, al final del día, tanto de Ucrania como la de nosotros, es la misma. Es por defender la libertad. Y así como Ucrania y su presidente y sus instituciones tienen el respaldo de su pueblo, yo debo decir que la mayoría del pueblo de Venezuela tiene un amor por la libertad que rechaza la dictadura que hoy... Pero, ¿cuál es la diferencia para que Borrell actúe con tanta decisión frente a los rusos en Ucrania y sea tan condescendiente con la permanencia o la convivencia con Maduro y alargar el encuentro con la libertad para Venezuela a través de un proceso electoral que está muy lejos? ¿Por qué ese cambio de actitud? Te lo digo, yo creo que hay una subestimación de a quién estamos enfrentando. Y fíjate que la tuvo Europa con Putin. Horas previas a darse la invasión, Carla, en Moscú desfilaron no solo Borrell, el presidente de Francia, el canciller alemán. Y los medios y las instituciones de rusos decían es que esa es la histeria de Occidente, nosotros no vamos a invadir. Horas antes, Carla, lo subestimaron. Pensaron que eso no iba a ocurrir, que Putin nunca iba a invadir. Y resulta que los manipuló y los engañó a todos. Y esperó tener el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como presidente para llevarlo a cabo. Y justamente cuando se estaba dando la sesión de la ONU para, digamos, prevenir la guerra. Empieza la nación, claro. Y donde hay un llamado totalmente inocente de su secretario general. Bueno, Putin estaba lanzando las bombas y se dieron cuenta. Bueno, este señor no era lo que nosotros pensamos. No, no hay que hablarle, no hay que subirle la ceja, no hay que llamarle la atención, hay que tratarlo así. Pero son regímenes autoritarios dispuestos a todo engañar y manipular. Y creo que es parte de lo que nosotros hemos dicho a lo largo de estos años. Es que el régimen que estamos enfrentando en Venezuela es igual, es igual y ha sido subestimado. Y Borrell ha cometido un profundo error en no tener la verdadera naturaleza criminal de la dictadura que estamos enfrentando. Que son estos autoritarismos que he definido que son la gran amenaza del siglo XXI. Y sobre la cual tienen que enfrentarse ahora las democracias liberales para poder contrarrestar esto. Así que, más bien la gestión que tiene que salir. Y fíjate, cómo actuó Europa, que insisto, ha actuado más rápido que Estados Unidos. Ha actuado más unida. Ha tomado medidas muy agresivas que en otro momento no las hubiesen tomado. Y se dieron cuenta del gran riesgo que existe para la paz del mundo mientras existan regímenes como el que está. Entonces, usted estaría de acuerdo con lo que dijo la embajadora, ex embajadora Nikki Haley en las Naciones Unidas, que los tiranos solo respetan la fuerza. Yo creo que solo respetan la posición decidida de defender los principios democráticos a cualquier costo. Y yo creo que el presidente Zelensky apeló eso en su discurso, que para mí va a pasar a la historia de la humanidad previo a la invasión. En ese momento, el presidente de Ucrania fue muy claro. Y recuerdo que cuando comienza sus palabras, lo primero que dice es llamado al presidente Putin para parar esta locura, para llamarlo. Estoy agotando todo lo que esté a mi alcance para que no ocurra este evento y buscar un espacio para hablar. Ni siquiera me atendió. Apelo al pueblo ruso y llamó y dio un mensaje muy claro. Pero al propio tiempo dice estamos aquí para defender la libertad y la democracia a cualquier precio. Y creo que es lo que se está dando cuenta hoy en día Europa y los Estados Unidos cuando enfrenta este tipo de régimen. Al final del día estamos defendiendo eso. Ok, vamos, ahí se cortó la señal. Vamos a ver si... Y viendo el presidente de Ucrania son esos valores, son los valores de Occidente, son los valores que nosotros compartimos. ¿Cuál es ese a cualquier precio? ¿Cuál es ese momento en el que ya dialogar no es la opción? Porque todavía está pendiente allí en el limbo esta mesa de negociación en la que la propia Rusia se había sentado. ¿Cómo queda todo esto si Rusia está ahora en este papel de paria y cercado, etcétera? Vamos a hablar de eso en unos segundos nada más. El embajador ve que nos acompaña en este programa especial. Regreso enseguida. Regreso enseguida.